La madre y la madrastra de Lucio Dupuy ya están cumpliendo prisión perpetua por el crimen del nene, asesinado cuando tenía 5 años. Ahora la justicia le agregó a la madre el delito de abuso sexual. Exactamente, era un planteo que había hecho la Fiscalía, también la querella, y a ese instante se acaba de conocer el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Impugnación Penal de La Pampa. Es información de último momento donde los magistrados acaban de confirmar la pena de prisión perpetua para Magdalena Espósito Valenti y Abigail Paez por el asesinato de Lucio Dupuy. Y a su vez, como decía Germán, dando razón al pedido fiscal, le agregó la calificación de abuso sexual a la madre, que en el juicio había sido absuelta de ese delito. Es decir, le agravaron la calificación a la madre, sumándole la figura de abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio del nene. La sala A, conformada por la jueza María Eugenia Chivarger y el juez Mauricio Piombi, y con la lectura de la secretaria María Elena Gregoyrie, aceptó todos los planteos de la Fiscalía. Admitió parcialmente los de la querella, entiendo que tampoco han hecho lugar a que sea un crimen de odio de género, y rechazó los cuestionamientos de la defensa de las imputadas. Con lo cual, entiendo, haciendo un cómputo en mi cabeza de las instancias judiciales posibles, le queda solamente a la defensa de las asesinas la Corte Nacional, para algún recurso que se les ocurra plantear respecto de este caso. Me preguntan siempre aquí si ha avanzado en algo el pedido de Yuri respecto de la jueza de familia que entregó al uso a su madre. En nada ha avanzado ese planteo de avanzar sobre la actuación judicial, que derivó y permitió que el nene estuviese con la madre y que terminara asesinado. Ahora se sabe, según este fallo del Tribunal Superior de Justicia, luego de ser sometido a abusos sexuales a lo largo del tiempo, y asesinado con tormentos, torturas y golpes por su madre, llamar la madre es mucho progenitora, y la novia de su madre. Entonces, la confirmación de esta pena de perpetua y el agravante para la madre por el delito de abuso sexual. Desde acá un abrazo muy grande a la familia de Lucio, al abuelo, al padre, que siempre hablan con nosotros.